Los Leonin, una raza perteneciente al Bosque Encantado, son una raza de elfos felinos que son lindos y amigables, no se involucran en los conflictos que azotan la tierra del amanecer. Se dedican a conservar el Bosque Encantado junto a los Elfos de la Luna, y hacen del área el paraíso de las hadas. Tienen talento natural con cosas mágicas, siendo una de las razas más antiguas del bosque. Entre los Leonin, se destaca una elfa llamada Nana, es especial por su personalidad brillante y amor por la aventura, siendo muy curiosa por cosas nuevas, teniendo el sueño de viajar por el mundo. Alegre y extrovertida, le encantan las aventuras y, a veces, puede ser traviesa, a menudo causando problemas. Pero ella tiene el gran sueño de algún día convertirse en una poderosa maga a Leonin. Cuando comenzó a pelear, Nana no tuvo el corazón para asestar un golpe fatal a los oponentes, y a menudo se encontró apoyando a otros. En una ocasión, salvó a Iritel y Leo de un despiadado comercio de esclavos, que los golpeaba sin piedad. Con la ayuda de Nana, Iritel fue capaz de entender las lenguas humanas y aprendió habilidades de combate, mientras que Leo creció hasta ser un diente de sable adulto y fuerte. Pero ella todavía odia a los humanos y confía únicamente en su amigo Leo. Pero Nana también tiene un lado travieso, que a menudo causa problemas a quienes la rodean. Nana conoció a Harit, otro talentoso elfo Leonin, Nana no pudo mantener una conversación normal. A pesar de que Nana mostraba signos de afecto hacia él, no podía expresar sus sentimientos, creyendo que la mejor manera de protegerla de las críticas era que él estuviera solo. Después de todo, cada vez que el imperio necesitaba asistencia mágica, el maestro de la magia estaba en el trabajo para sellar los peligros del mal. Ella está naturalmente dotada de fuertes habilidades mágicas, pero no sabe cómo controlarlas. El momento más serio en que perdió el control de sus impresionantes habilidades resultó en la destrucción de casi la mitad del bosque. Para proteger a los Leonins de sus habilidades mágicas incontrolables, Nana decidió abandonar su hogar. Ella conoció a la arquera lunar, Milla, quien suprimió las habilidades mágicas de Nana y luego le enseñó el secreto de los elfos de la luna para controlar las energías mágicas. La inteligente Nana dominó rápidamente la técnica y se convirtió en una poderosa bruja felina del clan Leonin. Como resultado, estaba extremadamente agradecida con Milla. Entonces decidieron viajar juntas. Durante su viaje, se encontraron con muchos oponentes diferentes y Nana siempre ayudaba a Milla, acabando con sus Boomerang en el momento crucial. ¡Apúntale mis tarts! Nana también recibió elogios de Milla, lo que la determinó a seguir perfeccionando su habilidad Boomerang. Los poderes de Nana aumentaron después de entrenar durante mucho tiempo. Milla confió en dejar que Nana se enfrentara a poderosos oponentes por su cuenta. Como bromista, a Nana todavía le gusta engañar a la gente durante la batalla, especialmente jugando con su oponente con su muñeca Molina. Lo que la hace más feliz es ver a aquellos que subestimaron y se burlaron de ella convertirse en un lindo conejito. Esta se convirtió en una de sus principales formas de derrotar a los oponentes. Nana puede ser traviesa y cursi, pero no fue así como Milla la vio. Una Nana seria podría ser bastante aterradora ya que Milla recordaba vagamente a una Nana indignada que casi destruía la mitad del bosque. Sería mejor no enojarla en la batalla o de lo contrario usará su habilidad más poderosa, Bombardeo de Molina, para hacerte saber el significado del shock y el asombro. Ella eligió seguir a Milla a la tierra del amanecer y juntos buscar un nuevo rey.